¡Hey! ¿Qué pasa, family? ¿Cómo estáis? Yo estoy bien. ¿Ustedes? Bueno, pues estamos aquí de vuelta en un nuevo vídeo. Estamos de vuelta en unos Skyward. Hoy voy a subir Skyward, chicos. Sé que, bueno... O sea, llevo sin subir Minecraft, pues, bastante tiempo. Bueno, bastante tiempo. Llevo como una semanita o así. Parece ser que he estado un poquito lagueado. No sé por qué. O sea, voy a... ¡What! Voy a dos rayas. ¡What the fuck! ¿Pero qué me dice? ¡Fucking Crazy! Pero qué cojones, puto loco. O sea, ¿What the fuck? A dos rayas. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Alguien...? ¿What? ¿What? ¿Alguien me explica por qué? O sea... ¿Alguien me explica por qué esto va así? De este... De este modo. Que en realidad es que ni va, ¿sabes? O sea, ¿What? ¿Pero qué me estás comentando? ¡Fucking Crazy! Pero, o sea... ¿What the fuck? Bueno, voy a una raya, pero... Pero... O sea... ¿Qué me estás comentando? ¿Pero qué me estás comentando? ¡Entre una puta raya! Y que esto no salta, no hay quien juegue, joder. Súper raro, tío. He empezado a laguear. Ahora, por ejemplo, ahora va bien el internet. ¿What the fuck? Eh... Bueno, luego me he caído. Evidentemente eso es un fail mío. ¿Cómo no? Vale, vale. Hacemos la rapiña. La rapiña. ¡Madre mía! ¡Los hacks! ¡Madre mía! ¡Los hacks! ¡Que se me cae el micrófono, joder! ¡Madre mía! ¡Los hacks! ¡Joder, macho! Vamos a romper esto, tío. Y... Nada, o sea, comentaros. Estoy grabando esto bastante tarde, ¿vale? Lo veréis hoy seguramente. Sí, lo vais a ver hoy. Pero como estoy diciendo, lo vais a ver tarde. Ya que no he estado todo el día en casa. Entre clases y demás. Eh... Pues no me ha dado tiempo a grabar esto. Y tú, señor, fuera. O sea, no me ha dado tiempo a grabar esto. Y nada, o sea, despediros disculpas ya que... Pues no sé, o sea... Que a mí me gusta bastante, pues, subir los vídeos y tal. Pero... Cuando uno no puede... No puede, venga, volar. Uno a volar. Eh... Me voy... Ahí. ¡Joder! ¡Pero tío! ¡Pero tío! ¡Me disparan! ¡Desde la otra punta, tío! ¡Pero qué pasa, joder! Ven, espérate, espérate que ya me vienen. ¿Sabes que ya me vienen? No te vas... Joder, macho. A ver, vamos por este señor. Vamos por este señor. Y nada, este señor va a pillar. Tengo un arco con poder y bastante flecha. Eso me mola. ¿Vale? ¡No, no! Tiene un pico, tiene un pico. Nada, ahora me la follo. Vale, perfecto. ¡Madre mía, qué follada, Willy! ¡Madre mía, Willy! ¡Madre mía, Willy! ¡Qué follada! Venga, nos ponemos el casco. Vale, tengo bastante bloque, eh. Eso me mola. Vale, vamos a tirar mierda. Vamos a tirar toda la caquica. Y eso, chicos, o sea, lo estoy grabando tarde. Lo siento mucho. Pero es por el simple hecho de que... No he estado, o sea, no he estado todo el día en casa y no he podido grabarlo. O sea, que... Que lo siento mucho. Pero eso, es que no he podido. He estado... Entre qué... Vale, vale. He estado estudiando y tal. O sea, entre los estudios y tal. Pues no me ha dado tiempo a grabar esto antes y lo estoy grabando a las 11 de la noche. Vale, y lo siento mucho, chicos. ¡I'm feeling so good! ¡Que me mata! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que viene! Venga, pero... Pero, pero... ¿Dónde? ¿Dónde vas, crack? Pero... ¿Dónde vas, puto loco? ¿Dónde vas, tete? ¿Pero qué te crees tú? O sea, ¿qué creías? ¿Que me ibas a matar o qué, hippie colgado? ¡Madre mía, Willy! ¿Qué señor? ¿Eso se creía que me iba a matar o algo, tío? ¡Madre mía, cómo venía! ¡Qué subidico que venía, eh! Anda, a tomar por culo para tu casa. Por venita en subida. Por subida. Por niño roto. Niño roto. Ah, era un niño roto. Venga, vamos. Vamos, vamos. El móvil está ahí vibrando a tope, chaval. Están petándome a mensajes. Eso es porque soy famoso, Willy. Madre mía, me voy. Soy un subido, tío. Soy un subido a las amas, ¿sabes? La fama me ha cambiado, Willy. La fama me ha cambiado, Willy. A tomar... Me cago en tu puta madre. Pues nada, chicos. Nada, madre mía, madre mía. Chaval, qué asco de vida, tío. Entramos al mapa este que es una puta locura personificada. La locura personificada, ¿sabes? Porque, claro, el mapa es una persona de toda la vida. O sea, de toda la vida de Dios, un mapa es una persona. En fin, David, cállate un poquito porque eres un poco gilipollas, ¿no? O sea, ¿qué piensas? David, cómeme un... Tío, que te calles ya. O sea, cállate. Cállate, tu voz de asco. Venga, venga, vamos a jugar en serio, tío. Esto estamos jugando aquí... Estábamos jugando aquí de cachondeo. Y nada, ya va a haber que ponerse en serio porque aquí la peña... Parece que no... Madre mía, ya dicen por ahí que hay un hacker. It's Toxy ese. It's Toxy. Madre mía, el nombre, chaval, que es más difícil de pronunciarlo que... Que yo que sepago. Venga, a ver. A ver, ¿dónde está el hacker? ¿Dónde está el hacker? Que voy a ir a reventarlo, chaval. El hacker... ¿Es ese el hacker? Mira, a ver. Ese no es el hacker, es el Gabriel. Eh... Ahí tampoco está el hacker. No sé dónde está el hacker, la verdad. ¿Está en el medio? Está en el medio, creo, eh. No sé, sí, está en el medio. Está en el medio, It's Toxy acaba de morir. Eso quiere decir que no era hacker. Que lo que pasa es que el otro era un noob. ¡Era un noobie! ¡Noobie! ¡Noobie! ¡Ah! ¡Quita, gordo! Me ha asustado, te lo juro. Uy, que ahora sí me caigo. ¡Oh, lol, lol! Que no se había dado cuenta de que lo tenía en la espalda, chaval. Que me caigo. ¡Uy, qué salvada, chaval! ¿Qué salvada? ¿Qué salvada, pavo? Vale, vale. Dios, tengo una espadita checa. ¡Checa! ¡Checa! ¡Sabe de Checoslovaquia, David! ¡Por favor! Pero, ¿qué te pasa hoy, David? ¡Aprenda a hablar, joder! ¡Aprenda a hablar! Se dice espada checa. Y este señor... ¡Adiós! ¡Hala! ¡Vamos! ¡Vamos a por él! ¡Vamos a por él! ¡Vamos a por él! Cerramos aquí, que no puedan salir. ¡Vamos! Este tío va a pillar. ¡Hala! ¡A tomar por culo! ¡No! ¡Me hispanan! ¡Me hispanan! ¡No sé de dónde! ¡Joder! ¡Uy, qué miedo, loco! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Vamos a tirar mierda rápido! Vale. ¿El de en medio ha muerto o el que ha muerto el toto de allá arriba? Vale. Mira, aquí hay unos pantalones. ¿Mis pantalones? ¿Mis pantalones? Vale, tengo pantalones. Esta partida es la mía, chicos. Esta partida es la mía. Esta partida es la mía. ¡Tú, señor! ¡Señor! ¡Muérase! Pero, gilipollas, que estoy aquí, niño rata. Que se creía que le estaba pegando. Puto, niño rata. Era un niño rata. ¡Niño rata! Vale. A ver. Este señor me la quiere liar. O sea, mirad, mirad. Me la quiere liar. Mira, mira, mira lo que va a hacer. Saca la lava. Vale, vamos por arriba. ¡Vamos por arriba! Vamos. La de la escalera. ¡No hay escalera que valga! ¡No hay escalera que maldito valga! ¡Ueh! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡He ganado! ¡Ay, ay, Dios mío! Que casi muero, tío. Que me he caído. Que me he caído. Pero he ganado. He ganado, chicos. He ganado. ¡En fin, chicos! Espero que os haya gustado el vídeo. No, todavía no lo voy a despedir. No lo voy a despedir todavía porque si no... No. No queda. No queda. Lo voy a despedir aquí en el lobby. ¿Por qué queda más pro, joder? Queda más maldito pro. ¡Oh, cómo he ganado, Willy! ¡Madre, madre mía! En fin, chicos. Se me ha dado la puta cabeza. Lo dicho. Disculpad el horario de su vida que agradecería que le dejaseis bastante manitas arriba para que yo siga subiendo contenido de este estilo. ¡Contenido de este estilo, muy adiós! En fin, chicos. Lo dicho. Like y favoritos agradecen. Suscriban si no estáis. Y nada, chicos. Un saludo y hasta la próxima. Adiós. Adiós.